DINAMARCA Dinamarca no es un país amigo para ustedes. Solo sirven para una cosa. Para retirar las minas alemanas que trajeron ustedes aquí. Entre la bandera negra y el camino, hay 45.000 minas enterradas. Vosotros las desactivaréis todas. Cuando hayáis terminado, podréis volver a casa. ¿Querías decir algo? No, mi sargento. Tengo una mina. ¡Tengo una mina! ¡Mierda! ¡Para! Son unos niños. ¡Por Dios, ven a ayudarme! Son alemanes. Si vuelves a hablarme de ellos, yo mismo los mataré uno a uno. Ernst, ven por favor. Ven aquí. Ernst, ven por favor. Podrías haberme dicho que eran tan jóvenes, Ebe. No les estarás cogiendo, cariño. Si uno tiene edad para ir a la guerra, también la tiene para hacer limpieza. ¡Bum! Recuerda lo que han hecho mejor ellos que nosotros. ¡Gracias! Gracias.